hola amigos hoy veremos una serie de 1978 capitán futuro este capítulo es algo extraño trata que capitán futuro rescata a muchas personas en un planeta al borde de la destrucción entre ellas prisioneros el planeta está por explotar y ellos deben salir de ahí su nave se avería pero logran repararlo al inicio del capítulo aparece una planta que hipnotiza a los prisioneros para poder sabotear el escape del planeta luego los prisioneros quieren tomar el mando con el poder de la violencia al final se organizan y logran un acuerdo para escapar se presenta un gran problema por resolver la nave utiliza calcio como combustible y en el planeta entero no existe ese componente tienen que despegar pronto y ponerse a salvo deben de conseguir el tan preciado calcio capitán futuro quiere sacrificar su vida y que la nave obtenga el calcio de sus huesos de todos los tripulantes uno decide ir hacia donde está el combustible de la nave y ser consumido por la nave lo extraño es que la nave consumía a seres humanos como combustible según las circunstancias no fue suficiente el calcio del tripulante otro más se preparaba para sacrificarse por suerte llega una nave y son rescatados debían morir unos para salvar a todos al final se sacrificó un tripulante y lograron escapar del planeta a salvo busquenlo y miren el capítulo completo bueno no olviden suscribirse bueno no olviden suscribirse Gracias.